Y que... Pastorería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco Catalana Y vamos a continuar, hoy estamos en el final de la segunda temporada de esta serie Y nos jugamos la Europa League Nos jugamos la Europa League Y sobre todo, lo más importante, ya no solo el título de la Europa League Que oye, que este estaría perfecto, ¿no? Sino que además nos jugamos la clasificación para la Champions O sea, ganar la Europa League Significaría disputar la próxima Champions League Y eso, eso puede ser la hostia Eso puede ser la hostia y puede ser muy positivo para nosotros Porque por la Liga solo tenemos una opción Solo hay una plaza para disputar la Champions Que es la del Barça, que es el campeón Entonces necesitamos ganar la Europa League Si queremos disputar la próxima Champions Y bueno, pues es el gran objetivo del día de hoy, ¿no? Ganar un título con la Europa League Y además, lo que eso conlleva, que es Disputar la próxima Champions League Y eso, evidentemente, nos va a beneficiar muchísimo Jugar la Champions, creo que va a ayudar A que jugadores acepten venir a nuestro equipo Bueno, la última eliminatoria Vemos aquí, eliminamos al Getafe Por un 7-2 global Fue una eliminatoria muy buena Un 7-2 global Hemos eliminado también al Mónaco Una eliminatoria más complicada Que fue un 3-2 3-2 en el global Y también venimos a eliminar al Dinamo de Zagreb De Zagreb con un 4-1 global El Arsenal, a ver Posibilidades de eliminar al Arsenal Yo creo que hay Pero creo que también podemos quedar fuera Si quedamos fuera No va a ser un fracaso ¿Vale? Hay que ir con esa mentalidad ¿Crees que aún hay opciones de ganar el título? Matemáticamente, sí Pero realmente, no El Barça no saca 7 puntos y hay 9 en juego Si el Barça gana, es campeón En el último partido solo ganasteis por un gol ¿Qué dirías de vuestra anterior victoria contra el Athletic Club? A ver, es un nervio vasco Un real asociado al Athletic, ¿no? Es un partido difícil Y bueno, pues No hay mucho en juego No hay mucho en juego Más allá de que De que el Barça no gane en esta jornada Y mantengamos la posibilidad de ganar en la liga Una jornada más, pero Ni de coña Bueno, 7 puntos no saca el Barça a nosotros 7 puntos saca el Athletic Club a la Ibar Que es el cuarto clasificado Así que también es muy difícil que Que el Athletic Club salga de ese tercer puesto Donde está ahora mismo situado Así que el Athletic jugará Jugará competición europea también la próxima temporada Vamos a enfrentarnos a ellos Vamos a ganar 0-2 Bien, buena victoria El Barça ha ganado el Huesca Así que el Barça es campeón No hay que No es un fracaso No es un fracaso no haber ganado la liga No Somos peores que el Barça Somos peores que el Barça El Barça es mucho mejor equipo que el nuestro Y ya está La cosa es Ir reduciendo las distancias Poco a poco Temporada a temporada Hasta que llegue un momento en el que Consigamos ganar la liga Tenemos aquí Entrenamiento Vamos a hacerlo Lindsay que sube a 69 de media Muy bien Sí Perfecto Y llega ahora Llega ahora el Arsenal Llega el partido de ida A ver A ver El partido de ida es Es fuera En el Evidence Importante Sería importante marcar algo Marcar algún gol Eso sería bastante importante Un gol fuera Es positivo Es muy positivo El equipo físicamente Está perfecto Están en perfectas condiciones Vamos a hablar de la prensa A ver qué nos preguntan Seguramente el partido más importante De la temporada Este Hasta el momento El partido más importante Va a ser la vuelta Pero Hasta el momento es este El lugar donde se juega el partido Es un factor determinante Para el rendimiento del equipo El año pasado Sí Este año Voy a decir que jugar en casa Es un plus de moral Pero Este año se puede ganar fuera Sin muchos problemas En el último partido Se hicisteis con una victoria clara ¿Crees que afectará A los ánimos del Arsenal? No No creo que afecte Que haya ganado a Atleti La verdad No Porque el Arsenal También habrá ganado su partido El equipo está atravesando Un gran momento En los últimos partidos ¿Crees que podáis Mantener ese tremendo ritmo? Sí Creo que sí Podemos mantener el ritmo Pues tenemos Partido contra el Arsenal Ida De las semifinales De la UEFA Europa League Vamos con todo Vamos con todo Ida y de César Marcar al menos un gol Tío Marcar un gol Puede Puede darnos cosas Marcar un gol Puede ser muy positivo Al ser la sociedad Vamos a por ello Alemirates Y A ganar 0-1 Claro que sí A ganar 0-1 Con un gol de Alexander Isaac Con una expulsión de Yadamidi Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Pero hemos ganado Con un jugador menos 0-1 Ganamos en el Emirates Y estamos A un paso De la final De la Europa League Estamos a un paso De la final De la Europa League Lo único que tenemos que hacer Es no liarla en casa Si el Arsenal No marca más un gol Estaremos a la final Iñaki Williams Jugando en el Arsenal Ojo Ojo Pues oye Pues esperaba Esperaba perder Esperaba perder Y tener que remontar En la vuelta No ha sido así Y lo agradezco Se pierde el partido Yadamidi Por esa expulsión Se pierde también El partido de Montiel Por acumulación de tarjetas Malo Malo, malo Ahí es Muñoz ¿Qué pasa? Se ha recuperado Se ha recuperado Ahí es Muñoz ¿Llegará a la vuelta? No lo sé ¿Llegas a la vuelta? Está jugando Con Curella De todas formas ¿Va a llegar? Pues no Creo que no va a llegar Creo que voy a dejar A Curella Sé que tengo Puesto a Curella Aquí en el equipo Suplente Que va a jugar Ahora contra Huesca Pero me da igual El Curella Tiene resistencia Va a aguantar Este partido Y el siguiente Ganamos al Huesca 0-2 Ganamos 0-2 Con doble de William José Con los suplentes Nacho Montreal Que se lesiona Espero que sea leve Tío ¿Qué pasa con los laterales? Tío Dejadme los laterales Tranquilos Por favor Lesionado Voy a mirar Cuanto tiempo es 6 semanas Tío Pero me queréis Dejadme los laterales Tranquilos De todas formas Nacho Montreal No iba a jugar más Pero Tampoco es que me da gracia Que me estéis lesionando A jugadores En fin Vale Pues Nacho Montreal Fuera Me da igual Hay un Muñoz Que seguramente Va a llegar a regular No lo voy a poner Y un partido de vuelta Contra el Arsenal En el que nos jugamos Nos jugamos todos Bueno Es que Ojo lo que se puede venir En los tres últimos partidos Vuelta de semifinales Última jornada de liga Contra el Barça Y final de la Europa League Eso En caso De eliminar al Arsenal Ahora Claro Vamos a la rueda de prensa A ver que comentan Tenemos dos bajas Importantes Oye Pues veis La cara frente al Arsenal Antes de derrotarlos Y la ida fuera de casa ¿Confiáis en pasar? Joder Voy a decir esto Pero porque sube la moral Pero Yo no diría eso ¿Por qué está la moral Del equipo tan baja, tío? ¿Por qué hemos perdido la liga? No era un objetivo Ganar la liga Bueno, era objetivo De la dirección Pero no era un objetivo Realista No sé por qué está La moral tan baja Si venimos de ganar Al Arsenal, tío Si estamos a un paso De meternos en la final De la Europa League Bueno, hemos conseguido Subir un poco la moral, eh Pero Está baja Está realmente baja Vale, pues Aquí tenemos al Arsenal Aquí tenemos al Arsenal Joder Es que encima Encima el sancionado Es Montiel Sabes que tiene 84 de media Es uno de los mejores del once Y el sustituto Es uno de los peores Y el otro Si Arramendi por Zubeldia Y Arramendi y Zubeldia Apenas hay diferencias Pero Montiel por Sergio López Pues sí hay bastante diferencia Porque entiendo yo Que el juego Va a poner a Sergio López No creo que se invente nada Juega Sergio López También lo va a hacer Marco Ucurella Como lateral izquierdo Y con esto Nos vamos a enfrentar Al Arsenal Jugamos en el Real Arena En el En la Noeta Jugamos en la Noeta En la Noeta Contra el Arsenal En casa A un paso De la final de la Europa League Y ganamos Ganamos Bueno, no ganamos Es que es un poco raro Estamos en la final Estamos en la final Vale, ya está Estamos en la final Es que iba a decir ganamos No, no hemos ganado dos partidos Pero Pero es como si hubiésemos ganado Porque es un empatados Que nos permite Estar en la final Bien, joder Bien Muy bien, tío Muy bien Muy bien Muy bien Y muy necesario Ese gol de Isaac En el 83 Porque el 1-2 Habría clasificado al Arsenal Vamos a decirlo todo, eh Vamos a decirlo todo Porque Hemos estado a punto De quedarnos fuera Miquel Merino Y Alexander Isaac Que marcó también en la ida Nos llevaban a la final Final de la Europa League Estamos en la final Y eso quiere decir Que estamos muy cerquita De disputar La próxima Champions Y eso me gusta Me encanta Y que vamos a jugar La final, claro Vamos a jugar la final Y la primera temporada Que disputamos Europa League Que es esta segunda Vamos a tener la posibilidad De ganar la Europa League Y sinceramente Pues tiene mucha pinta De que vamos a ganar La Europa League Y eso me encanta Y eso me encanta, tío Me encanta, tío Bien Bien, joder, bien Teníamos tres competiciones La pasada temporada Solo teníamos dos La Copa Donde nos echó el Barça Y la Liga Donde quedamos segundos Solo por detrás del Barça Y esta temporada Teníamos tres competiciones La Copa Donde nos ha echado el Barça La Liga Donde hemos quedado segundos Por detrás del Barça Y la Europa League Donde nos ha echado el Barça Y donde podemos Ganar Y donde estamos a punto De ganar Y eso me gusta, tío Me gusta Bien Bien, bien, bien Era el objetivo El objetivo de la temporada Era la Europa League Y estamos a punto de conseguirlo Estamos a punto de conseguirlo Y eso me gusta muchísimo Sobre todo por el hecho Que decía antes Es que es la única opción La única vía Que tenemos para Para jugar la Champions Era la única vía Que teníamos Para jugar la Champions Y estamos a punto De conseguirlo Estamos a punto De conseguirlo No va a ser No va a ser Por la vía de la Liga Pero En la tercera temporada Vamos a conseguir Jugar la Champions Así que bien Perfecto Pues último partido De Messi con el Barça A no ser que juegue La final de la Champions Ahora después de esto No lo sé si está El Barça a la final Y un Barça Que puede sumar 100 puntos Se me gana No, se me gana no Si no pierde Suma 100 puntos Real Sociedad Barcelona Último partido De la temporada Y ganamos al Barça Y ganamos al Barça Pero bueno Pero que ha pasado aquí Ganamos al Barça Con Rodrigo Gómez Con Marco Curella 2 a 1 Ganamos al Barça Con esto Con esto De verdad Creo que es Creo que está siendo El mejor final de temporada Que podíamos tener Es que hemos empezado aquí Hemos ganado al Leti fuera Hemos ganado al Arsenal En Emirates Hemos ganado al Huesca Con los suplentes Hemos eliminado al Arsenal Con un empate casa Pero bueno Hemos eliminado al Arsenal Que no era lo importante Y hemos ganado al Barça Por fin hemos ganado al Barça Por fin hemos ganado al Barça Por fin hemos conseguido ganar El Barça de Messi El Barça de Messi ha perdido La última jornada Ha perdido el Barça de Messi Que ya no va a ser más El Barça de Messi Pues oye 95 puntos y a 4 del Barça Estamos ahí Estamos ahí La tercera temporada Ojito a la tercera temporada Porque vamos a tener la Champions El Barça va a perder a Messi Nosotros vamos a tener a Messi Disputando la Champions Entiendo que van a poder venir Jugadores mejores Quiero entender Y ojo 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 Porque se vienen cositas Se vienen cositas En esa tercera temporada Que empezará dentro de poco El siguiente episodio El siguiente episodio Será el comienzo De esa tercera temporada Antes Me ha mal la clasificación Como ha acabado la temporada Aquí en la Liga Vasco-Catalana Con el Huesca en última posición 15 puntos Zaragoza en noveno En otra posición Osasuna Por detrás de Girona Que acaba séptimo El Alavés Cierra esa parte baja De la tabla En sexta posición Ya veis que hay saltos De puntos importantes Entre Girona y Alavés Hay un salto de 22 puntos Y después del Alavés Al español También hay otros 9 puntos De salto Con el español En quinta posición El Eibar ha acabado cuarto A seis Del Atletic Club Que jugará La próxima Europa League Y nosotros pues jugaremos La próxima Champions Si es que ganamos Que tienen toda la pinta De que sí El Barça ha sido campeón Y nosotros a cuatro Del Barça A cuatro puntos del Barça Únicamente A cuatro puntos del Barça Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí tío ¿Qué tenemos de la Copa? De la EA Sports Cup Pues que ha ganado el Barça Y que al ganar el Barça Pues No sé qué pasa Ya veremos si va Al cuarto clasificado Veremos si el Eibar Va a Europa o no No lo sé No sé si el Eibar irá A Europa o no Ya lo veremos Cuando comience La próxima temporada De momento nosotros Vamos a avanzar Hasta esa final De la Europa League Y lo vamos a jugar Vale, lesionado No, ¿cómo que lesionado? Isaac ¿Cómo que lesionado? Isaac, hombre Joder tío Qué necesidad había De lesionarme Alexander Isaac Para el último partido De la temporada Tío Para la final de la Europa League De verdad tío Toda la temporada Luchando para esto Para que Isaac Ahora vaya Y se lo pierda Vaya, vaya En fin Bueno, pues ya está Hay en Muñoz Que vuelva al once Isaac que se pierderá El partido Jugará William José Y poco más Vamos a hacer Los entrenamientos Y vamos a Ir hasta ese Partido Para jugarlo Y ganarlo Al Borussia Mönchengladbach ¿A quién se ha cargado Al Borussia Mönchengladbach? ¿A la Roma puede ser? Creo que era la Roma El otro equipo Que había Bueno, pues nada Pues Último partido De la temporada Final de la Europa League Si ganamos Pues hombre Ganaremos un título Que es la Europa League Y jugaremos la Champions Tío, la Champions Tío Bien Eso es importante Eso es importante Veremos Seis equipos españoles En Champions Los cuatro que están compitiendo En la Liga Española El Barça Y nosotros Seis equipos españoles En la Champions League Ojo 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 Bien Sigamos 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 Vamos a tener que parar Para hacer un entrenamiento más Ahora empieza A los jóvenes No empezamos Neil Cunningham Vamos a ver Neil Cunningham Tiene 56 de media Neil Cunningham ¿Qué espacio tengo? Neil Cunningham Tengo espacio de sobra Mira, Neil Cunningham Te voy a subir Porque tiene buen potencial Este también tiene muy buen potencial Entre 92 y 94 Esto es potencial para destacar Sí o sí Y este es malo Piers Cassidy Pero lo voy a subir Para venderlo Piers Cassidy A ver si lo encontramos Por aquí Es este último de aquí Transferible Y estos dos Los voy a poner Excedibles Porque Parece que van a tener Buen potencial Vale Eso Por ahí Avanzamos Dejamos hacer un entrenamiento Ya ningún juvenil Se va a quejar Porque no hay juveniles Que se puedan quejar Vamos a hacer este entrenamiento Y nos vamos directos Al partido El enorme No he parado de entrenarlo Le queda nada Para subir a 80 Pero no sube Joder, tío McDonald's 69 Muy bien, McDonald's Crack Fiera Los mensajes Son los de los juveniles ¿Verdad? Vamos a contestarle Rápidamente Y por favor Que quiero llegar A la final de la Europa League Tío Por favor ¿Me dejáis? Por favor ¿Me dejáis? Sí Avanzo Sí Cunningham Sobra en la Real Sociedad Sí, sobra Sobra completamente Rueda de prensa previa A la final de la Europa League Vamos a probar ¿Me preguntarán algo De la Champions, tío? No, no, no Vais a enfrentaros A Borussia Mönchengladbach En esta final Un rival muy complicado ¿Cómo vas a gestionar El cansancio acumulado? Pues no hay cansancio acumulado Porque llevamos dos semanas Sin competir Todo siempre como eso Dado el riñido Del resultado Contra Barcelona Recientemente ¿Cuál es la sensación General de los jugadores Respecto al contra el Borussia A Borussia Mönchengladbach Los jugadores están Subidísimos de moral Que hemos ganado al Barça, tío Que resulta de riñido Ni que mierda Es que hemos ganado al Barça ¿Crees que podréis mantener Ese tremendo ritmo? Sí Por supuesto Bien Pues como he dicho No vamos a ir a esa final De la Europa League Vamos a jugar con William José en punta El 3-11 Que ya todos conocemos Y Vamos a ver Vamos a ver Puede ser el último partido De algunos jugadores, ¿no? Y Arramendi, por ejemplo Podría ser su partido de despedida ¿Quién sabe? Quizá Diego Llorente Quizá Rafinha Hay jugadores que se podrían despedir En este partido El juego me pone a Guley Vamos a ver ¿Y para qué está William José? Incluso ¿Y si pongo a Cucurella, tío? ¿Y si paso de todos Y pongo a Marco Cucurella? Evidentemente con Con Rodrigo Gómez De delantero centro Y Ollarzabal partiendo Desde la derecha Vamos a jugar con Marco Cucurella Ni William José Ni mierdas, tío Marco Cucurella Va a ser titular En este partido Porque ha marcado gola El Barça Porque ha jugado La semifinal Contra el Arsenal De lateral Y con todo esto Nos vamos a Mestalla Hostia Joder, jugamos en un estado español La final de la Europa League Bueno, vamos a Mestalla Para esta final de la Europa League Borussia Mönchengladbach Real Sociedad Quien gana y se lleva La Europa League Y la clasificación Para la próxima Champions Allá que vamos Estamos en Mestalla Para esta final de la Europa League Borussia Mönchengladbach Real Sociedad Nos jugamos muchísimo En este partido Nos jugamos a conseguir El primer título de esta serie Y nos jugamos La clasificación Para la próxima edición De la Champions League Vamos con todo Con nuestro once de gala Con, bueno Once de gala Sin Alexander Isaac Que se ha lesionado Aquí vemos el camino recorrido Desde octavos Eliminando a Mónaco Al Getafe Y al Arsenal En esas semifinales Borussia Mönchengladbach Que viene de eliminar A Roma en semifinales No he podido ver El resto del camino Y ahí que va a sonar El himno de la Europa League Escoña, ¿no? No hay himno de la Europa League Igual ese himno de la Europa League Está sonando ahora mismo Como yo no estoy escuchando sonido A mí no me suena Que haya himno de la Europa League La verdad Vamos a Por la final Vamos a por Nuestro primer título Que balón de Mikel Merino Para Mikel Ollarzo Hoy al Zaval Que se va a dejar a Rodrigo Y Rodrigo Que va a abarcar el primer gol De la final Ojo a la que me ha liado Borussia Mönchengladbach Rulli que salva El empate Marco Corella Con campo para correr Marc, no falles Joder, que mano sacado Vale, vale, vale Esta te la perdono Ojo Mikel Desde segunda línea Balón para Rafinha Y otra vez Que la defensa De Borussia Mönchengladbach No se entera de nada Pase de la muerte Y 0-2 Que no lo paran tío Que no lo para Cucurella Por el centro atrás Centro atrás El remate de Mikel Merino Que sale alto Y nos vamos 0-2 al descans En esta final De la Europa League Estamos haciendo Un grandísimo partido Cucurella hace un año Desde esa banda izquierda Impresionante Rodrigo está haciendo Muy buenos movimientos En el centro Hoy a Zaval También le hemos tirado Un par de balones al espacio Y es increíble Es imparable Estamos haciendo Un auténtico partidazo Ojo a Yorzaval El centro Para Mikel Merino Que entraba Desde segunda línea 0-3 Cucurella línea de fondo Pasa atrás Rodrigo ¿Qué ha hecho Rodrigo? ¿Qué ha hecho Rodrigo? Mikel 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 Ollar Zaval 0-4 Balón al espacio Para Ollar Zaval No lo va a coger nadie No lo va a coger nadie A Mikel Y Mikel Que no va a fallar En la definición 0-5 Pues esto se va a acabar Ganamos 0-5 Alboros Somos Campeones de la UEFA Europa League Y somos Equipo Champions Por fin Lo vamos a conseguir Seremos equipo Champions La próxima temporada La tercera temporada Va a ser grande Va a ser grande Porque hemos acabado la temporada Por todo lo alto Ganando la Europa League Y ganando el último partido de Liga Al Barça Estamos ahí Estamos ahí Hemos acabado tan solo 4 puntos en Liga Y la próxima temporada Puede ser la temporada de sorpaso Puede ser la temporada En la que superemos al Barça Y en la que Nos metamos ahí Pues a ser campeones De la Liga Vasco-Catalana Que al final El objetivo de la serie es ese Si somos campeones La próxima temporada Será la última Ya veremos Si conseguimos ganar o no Pero Esta temporada Hemos acabado 4 puntos Ya hemos demostrado Que podemos ganar Al Barça Así que ojo Porque la próxima temporada Será muy Muy importante Vamos a ver aquí A los jugadores Subiendo aquí Va a levantar Yarnamendi Nuestro capitán Ese trofeo De la Europa League Y bueno pues Primer título de la serie Y espero que No sea el único Ahí vamos A Yarnamendi Como levantas a Europa League Y como nos llevamos Este título Claro que si Nos llevamos la Europa League En un gran partido Partidazo De los arriba Han estado muy bien Muy bien Muy bien Rodrigo Muy bien Cucurella Aunque no haya marcado gol Tampoco ha asistido Ni ha marcado gol Ni ha asistido Pero 9 con 2 de valoración Ha sido un partidazo Cucurella Total Totalmente Vaya Partidazo Ha sido un partidazo Rulli Rulli También ha salvado Una o dos Que ha tenido El Borussia Mönchengladbach Ha sido brutal Ha sido brutal Vamos a ver si la entrevista Vos partidos Y con esto Dejaremos la temporada Y dejaremos el episodio De hoy Que Que preguntáis Preguntarán por la exhibición De Jarl Zabal Muy bien Jarl Zabal Al espacio Imparable Imparable Al espacio Muy bien la verdad La Borussia Mönchengladbach Es un equipo muy fuerte Pero la victoria Al final por una diferencia De 5 goles Ha sido algo fuera de lo normal ¿Cómo lo habéis logrado? Pues partidazo No hay quien nos pare No hay quien nos pare Vamos directos A por la Champions No No vamos a ir a ganar La Champions Que ya veo Algunos diciendo En comentarios Venga La próxima temporada Vamos a jugar La Champions No vamos a ganar La Champions Bueno Yo muy bien Jarl Zabal Muy bien Jarl Zabal Jarl Zabal Brutal Doblete Doblete Y asistencia No se ha dado una O dos Pero muy bien Y esta temporada Y esta temporada Pues nada Pues 95 puntos 95 puntos A tan solo 4 de un Barça Que ha sumado a 99 Que solo ha perdido un partido Que ha sido la última jornada Contra nosotros Y ahí es donde tenemos que demostrar Que estamos ahí La próxima temporada Llegará Messi El Barça se debilitará Nosotros nos reforzaremos Con un grandísimo jugador Ya veremos Como ajustamos el equipo Con la llegada de Messi Ahora mismo No lo sé Ahora mismo No sé que haremos Porque No voy a quitar a Rodrigo Como comprenderéis Pero claro Es que llega Messi Que no cualquiera Ya veremos Que hacemos con eso De momento Voy a enseñaros Las estadísticas De la temporada De nuestros jugadores Y con eso Ya sé que sí Dejaremos el episodio Vale Ha sido una gran temporada Y bueno Pues muy bien Muy bien Muy bien Sí Muy bien El resumen es Muy bien El resumen es muy bien Y el resumen es Estamos ahí El resumen de la temporada Es que ha sido Una muy buena temporada Y que Según ha ido avanzando La temporada Pues hemos demostrado Que estamos ahí Que estamos preparados Para competir En Europa Primero la Europa League La próxima temporada Veremos en la Champions Pero yo creo que Si no nos toca un grupo Muy difícil Podremos pasar A octavos de final Y a partir de ahí Pues habrá que ir viendo Los rivales Si nos toca en Madrid Pues igual nos echa Pero creo que podemos competir Y podemos hacer Una buena temporada En la tercera Aquí veis un poco Los números Los que más han jugado Zubeldi a 51 49 de Garzabal 47 por aquí varios jugadores En cuanto a goles Máximo goleador Ha sido Miquelio Garzabal Con 33 goles 13 de ellos en Europa League También aparece por aquí Rodrigo Goiz El segundo máximo Goleador con 22 Y tercero William Jose Con 19 Isaac Ha acabado con 5 goles menos Cierto es que ha jugado menos Pero William Jose Muchos partidos Habrán sido de suplente Después Miquel Medina Soparenko 7 goles por aquí Aportando desde esa segunda línea Rafinha no ha marcado mucho 3 goles Y uno de ellos lo he metido yo En el partido este En cuanto a asistencias Miquel Medina con 14 aparece Y Arramendi 12 Rafinha la verdad es que no ha dado Muy buen rendimiento 3 goles y 4 asistencias Únicamente en 40 partidos Ojito Rafinha Es uno de los que puede salir Porque al final no tiene potencial Para seguir subiendo Ya veremos que Ya veremos Ya veremos el planteamiento Del equipo En la próxima temporada Hoy al Zabal Bueno Máximo goleador Y tercer máximo asistente El mejor De lejos Del equipo Decíamos la estrella Rodrigo No La estrella soy al Zabal Y Rodrigo es la segunda estrella Las partidas a 0 están tal que así Con 25 para Ruggi Y para Montiel Y con esto Con esto Queridos amigos Dejamos el episodio de hoy Con esto dejamos la segunda temporada De esta Liga Vasco-Catalana Dentro de poco Dentro de unos días Comenzaremos en directo a la tercera Y espero que sea igual de buena que esta O mejor Si es mejor Puede que sea la última temporada Ya lo veremos Ya lo veremos Dejadnos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós